Hoy te refugias bajo tu sombra Y te dejas llevar por un instinto maternal Hoy viviste cerca un viejo ritual Tu ángel de la guarda de capa caída está a ser Cuánto tiempo en llamas hay que arder Para llegar a vos y no volver Cuánto tiempo más debo esperar Para llegar a vos y no volver La metamorfosis de otro tema más Desorbitado un alma sin más Ya que en las alturas nada es igual Siendo ya un esclavo a plena oscuridad Sé cuánto tiempo en llamas hay que arder Para llegar a vos y no volver Cuánto tiempo más debo esperar Para llegar a vos y no volver La metamorfosis de otro tema más Cuánto tiempo en llamas hay que arder Para llegar a vos y no volver Cuánto tiempo en llamas hay que arder Para llegar a vos y no volver Cuánto tiempo en llamas hay que arder 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 ¡Gracias! ¡Gracias!